muy buenas chicos bienvenidos del canal aquí estamos de nuevo pues bueno chicos actualmente ahorita en la global tenemos este la ruleta mística solamente está el anuncio de la ruleta pero no no parece que todavía no está disponible así que hay que esperar tal vez en la siguiente semana o ya que empiece la temporada estará esta ruleta o tal vez sea un error esperemos cualquier cosa veremos qué pasa más adelante también yo creo que estará con el evento de gasta cp así que tal vez puede ser que llegue unos días después del pase de batalla como pasó anteriormente la otra temporada así que pues bueno chicos si le interesa esta ruleta yo le recomiendo que esperen actualmente está el anuncio pero comentó te lleva a esta ruleta es tal vez cuando ya se elimina en esta ruleta va a este aparece la ruleta mística porque no hay nada en otra parte entienda no aparece nada en ninguna parte solamente la ruleta la ruleta que están siempre así que pues hay que esperar yo creo porque no hay nada y aquí tampoco y tampoco acá arriba están todas las ruletas normales enripe legendario y el pues el personaje no y el vehículo deberes pues bueno chicos yo me despido espero que este vídeo le ayude para si quieren esperar esta ruleta hasta luego va el 15 adiós